Contaban nuestros abuelos que hace muchos años ganar un dinero no era tarea fácil, de ahí que la necesidad de ahorrar dinero era constante. Muchos comenzaron a guardar su dinero en la casa, y para referirse a ese ahorro acostumbraban hablar de la buchaca. Hoy quisimos saber cuántas personas pudieron recordar el significado de esta palabra en nuestra sección La Vieja Escuela. Me imagino así un montón de cosas reunidas. No sé, solamente digo yo, buchaca entiendo yo que así como buchacar, como amontonar, como un montón de cosas reunidas, ¿verdad? Para mí buchaca puede ser plata, dice la gente, tiene buchaca. Una buchaca dice uno cuando hay mucho, una cosa como muy, pero no, no sé decirle. Si yo le digo buchaca, ¿qué se imagina? Tengo plata guardada. ¿Qué más? No, nada más. Dinero, mucho dinero guardado debajo del colchón. Solo para referencia, en otros países la palabra buchaca se relaciona con la boca cuando se ingieren alimentos. En Costa Rica, pocas veces, pero sí se hace referencia a esta palabra para señalar que se tiene la boca llena. ¡Suscríbete al canal!